¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene un buen plus lo que es ese model Ahora vamos a abrir Esta figurón, vamos a ver Qué tal nos sale esta Figura, espero que no tenga Defectos como Los otros, bueno El Mude Ares no tuvo Nada, ese no le dolió nada A Yorian Tuvo unos que otros detallitos, pero bueno Vamos a abrir esta Gran figura Y a ver qué tal está Pues bien Vamos a analizar, de entrada Aquí está el cuerpo El cuerpo es la misma La misma calidad de los otros que tiene Aquí ya le vi un pequeño detalle Que la articulación está Un poco floja, está toda la de los brazos Aquí viene Los cabellos Y los rostros Aquí están las manos Y los demás accesores El arco Todo lo demás Ahora vamos a Vamos a verlo por partes Bueno Aquí están lo que son Las alas Las alas son de Plástico Pensé que Oh, 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 oh Creo que vi Un defecto Creo que viene rota una ala Oh, no sé No sé Creo que viene rota una ala Ay, bueno Vamos a Vamos a Ahorita vamos a abrir esta parte La capa Esta capa Sí No tiene Ningún Ningún defecto Está muy bien la capa Pero bueno Yo creo que La capa no la vamos a sacar Porque Si no No va a lucir bien Las alas O es la capa O son las alas Por supuesto Lo vamos a dejar Sin la capa Pues bueno Vamos a ver Aquí Vamos a Que abrimos Primero Vamos a abrir Primero Esta bolsa Esta bolsa Que es la que contiene El cuerpo Y los rostros Vamos a Abrirlo Ok Vamos a sacar Fíjense que Hay un canal De un cuate Que se llama Oscar Parrox Que también Él hace Unboxing Y comparaciones De los caballeros Del Zodíaco Y X CC Model Con los de Bandai Pero él hace la comparación Teniendo el Bandai Y el CC Model Y acaba de hacer Uno Sobre El de Sagitario Pero Le salió Un defecto Con los rostros Muy amarillos Vamos a ver Si aquí Estos rostros También salen amarillos Que por lo visto Parece que no No están tan amarillos Como a él Le salieron Estos rostros Pero bueno Ahorita los analizamos Vamos a ver Lo que es el cuerpo El cuerpo Pues finalmente Igual que los otros La calidad Pues no está tan mal Pero tampoco No es tan buena Así como la de Un Bandai Pero si está muy bien Aquí Ah no Fíjense que si está bien Pensé que Bueno Está un poco Flow aquí La articulación De los brazos Pero hasta eso No está tan mal De aquí De las rodillas Están bien Los muslos Todo esto Aparte de aquí Si está muy bien Bueno Hasta eso Esto es lo que si Tiene como Acierto Estos cuerpos De CC Model Que no están tan mal Aquí Lo que tenemos Son las manos Esta es parte De la capa Aquí están todas las manos Y esta parte Son los Hombros Estos son los hombros De aquí Me parece que son los hombros Y la parte De los pies Que van aquí En las botas Y aquí Aquí tenemos Lo que es Este si viene Como que Por partes Esta es la Pierna A ver Vamos a abrir Este Vamos a abrir Esta parte Aquí es lo que viene Porque No sé si Si es de los brazos No los brazos Aquí están Aquí están los brazos Acuérdense que El defecto Que tiene Los CC Model Es que no traen Instructivo Pero bueno Este es el pecho El pecho está bien Entonces si Estos son los brazos Me parece Me parece que son los brazos Aquí O son No así Son los brazos Son los brazos Como vienen Aquí Aquí viene El arco El arco Viene Prácticamente En dos partes Está grande Aquí está el arco Que no se ve tan mal Y estas son parte De las plumas De las alas Me parece Este va aquí En la parte de atrás Donde van las alas Entonces Estos si son Si han de ser Los brazos Porque No es cierto O las piernas Igual es de las piernas Igual este va así Si creo que si Este es de las piernas Ok Y que más viene aquí Bueno Estos son los que van En las manos El color No está tan mal Está muy bien El color Aquí si Muy muy bien pintado Acuérdense que De estos caballeros De CC Model Vienen en cuatro versiones La Primer versión Es la de anime Que este es el que yo compré Que es la versión anime Que es este Los colores Como viene En el En el anime Y después viene La versión mirror Que son los mismos colores Pero vienen Al contrario Por ejemplo Este que viene clarito Aquí viene de este mismo color Y estas piezas Vienen de Del color De aquí De lo que es La falda Y viene La de espectro La de su pierce También vienen Así es Esa parte En la 24K Que es todo Este Toda 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 la armadura Es de este color Este se le dice El 24K Y también La versión Del manga La del manga Está Muy extraña Porque hay Todos 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 Los caballeros Son rubios Ahora Vamos a sacar Las demás piezas A ver Si estas No tienen Tanta Rebaba O O Así Están bien Es que Uy Lo malo Ah Ya Solito Salió Ok Vamos a empezar Primero Lo que son Las sombreras Las sombreras Son de fierro Y están Muy bien Detalladas No está Tan cargado De la pintura Y Estas Si No traen Ninguna Rebaba Este es Un buen Acierto De lo que Hizo Este model La corona La corona Viene De un dorado Más clarito Que es lo que Les digo Que es así Que es 24k Este viene Así como Que más Clarito Al igual Que el cinturón Vienen Del mismo Color Y Lo que es El faldón Fierro Cheguen Y escucharon Es dorado 24k Está muy bien No tiene Ningún detalle No tiene Ningún defecto Aquí Vamos bien El pecho Que también Es de fierro Está muy bien Aquí Casi No se Nota Mucho Esta parte El Relieve Del pecho Pero Hasta eso Brilla Muy 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 bonito Esta figura Ahora Vamos a ver Por supuesto Los pies De una vez Les vamos a poner Bueno no No le podemos Poner los pies Porque Si no No vamos a poder Poner las otras partes Pero si También Igual De fierro Y Ahora Vamos A Este que tenía No este es plástico La flecha Es plástico Pero aquí si Miren Por ejemplo Estos son los detalles Que todavía le falta Pulir a ese model Aquí tiene una rebabita Pero lo malo Que yo se la quito Se la lijo Va a lastimar Ya la flecha Y este Y ya se va a ver mal Se tendría como que repintarla Ahora si que es Tratar de Si lo vas a poner Que no se note Tanto Este Defecto Porque este si Está muy notorio Esta rebabita Y la rebabas Normalmente Vienen En las partes De plástico Muy bien Las Musleras No más bien Este si es el pie Este si es el Este si es el pie De la muslera Y Aquí no se si Si sea una mancha O este rayadón A ver Creo que si viene Un poco Este si Este si está bien Pero Déjenme le limpio A ver si Y si se quita No, no se quita Este viene un poco raspado Aquí viene Ya Un pequeño detalle Vamos a ver La otra parte Esta si Esta si viene bien Esta si viene bien Estas también vienen bien Este no hay problema Esta es otra muslera Aunque he traído Como dos O este es de los brazos Miren Cuál es la muslera De cuál Aquí vienen dos Ya no entendí Es esta Y estas No se por qué No vienen Bien Esta es parte Del Cinturón Para que amarre La falda Ahora no vino En la bolsita Ahora vino Este Junto Más bien Vino aparte Estas si son De aquí Donde están Los bíceps Este si Lo Se nota Y estas son Las rodilleras En el león A lloria El defecto Que tenía Eran estas rodilleras Costó un poco De trabajo Ponerlas Espero que Este a lloros No vaya a costar Trabajo Que es lo que tiene Este no tiene tantas Piezas Como el león A llorias Este está Como que Un poquito Más Limitado Ahora Vamos a abrir Lo que es Las alas Tengo dudas Con esta A ver si no Vino Esto Exactamente A ver si no Vino rota Una ala Porque si no Ahí si Ya va a tener Un tache Lo que es Este model Si viene Rota Aquí Esta Esta ala O sea Una parte Igual Con rebabas Pero no se Ve así Como que Si estuviera Rota Porque Sería muy notorio Cuando se rompe Algo Sería muy notorio Aquí están Las alas Las alas Como les dije Son de plástico Parece que están bien No tienen Defecto No están tan mal Chequen Si se ven bien Las alas Están bien No Entonces no está rota Esta No sé Donde fregados va O Ah no Creo que sí Creo que ya vi Donde va esta Creo que esta Va metida No por aquí Así Va como que así Así metida Esta Ah no Es esta Es esta parte Esta parte va aquí Esta bien Está bien Está bien No sinceramente No sé dónde Se Ah ya Ya vi Va aquí Va aquí Aquí va metida Esta ala Pero lo que no sé Es de si Si va esta Defectuosa O se rompió O como va Esta Aquí está Entonces no estaba rota Nada más Se había caído Ya me había espantado Pensé que si Se había roto Pero no Las alas Ahora sí Ya se ven Muy 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 bien Ahora Vamos a analizar Lo que son los rostros Porque este Tengo mi duda Porque les digo Que este cuate Oscar Parrox Este Criticó mucho Los rostros Que se veían Muy amarillos No tenían No tenían casi Color Las pinturas Los detalles Serían muy burdos Y sí La verdad Sí Pero parece ser Que aquí A mí sí me tocó suerte Si los vemos Miren Los rostros Están muy muy bien Pero ahora Sé que viene El rostro de Seiya Porque vienen los cabellos Y el rostro de Seiya ¿Cuál fue el de Seiya? ¿Cuál es el de Ayoros? Me imagino El más cejón Este es de Seiya Este es Seiya Vamos a ver Este es Seiya Y Ok Este es Seiya Y este es Ayoros Aquí están Chequen Aquí están los rostros Ahora vamos a ver Los rostros de Seiya Prácticamente son los mismos Como Mi figura de Seiya Que tengo No se ve Tan amarillo Estos no Más bien No están amarillos Estos están También tienen buen color Están muy muy bien pintados Chequen Si se les notan bien Los ojos Las cejas El de Seiya No está tan mal Pero ahorita Que me interesa más Son los de Ayoros Ven esta figura de Ayoros Si está Bien detallado Este Y fíjense Este si no Me tocó Amarillo Como Como Le había salido A este cuate Y si la verdad Si se notaba mucho La diferencia Porque no estaba tan Tan bien Tan bien pintado Que eso es lo malo Que si compras Así Tan barato Salen con defectos Pero no Estos si están bien Están en un buen color No están Nada 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 Este Defectuosos Ya es un plus Con esto Esto si Me llamó la atención Ahora Los cabellos Vamos a ver Lo que son Los cabellos Y viene también El portarostros Bueno Más bien Los de Montas la cabeza Hasta un poco De trabajo Con el Con los guantes A ver Los más oscuros Son de sella Estos son Los de sella Y con sella Aquí Efectivamente No trae Para Ah si Mira aquí está Este si trae Para ponerlo Con la corona Aquí está Para ponerlo Con la corona O Sin la corona Pero este sella Está muy Con Normalmente Este sella Es con el cabello Más oscuro Aquí si no O este es ayoros Ya lo sé Es que este es más Más oscuro Y este es más Rubio Este es ayoros Ah ok Si este si es ayoros Este si es el cabello De ayoros Bueno la calidad No se ve tan Bien como Un Un bandai Pero si se defiende Si está muy bien En esta parte Me imagino Es que la parte Del cabello Que va Así que La parte de atrás Su cabellito largo Aquí es para ponerlo Con la corona Igual Aquí está la corona Vamos a ver Aquí está la corona Ok si Nada más es una parte Bueno Ahorita lo vamos a enganchar Bueno Por lo menos Los cabellos No están tan mal Pues bueno Tarayanos Ahora viene la parte Más difícil Vamos a armarlo Porque una vez Que aquí lo armemos Aquí nos vamos a dar cuenta En verdad Que trabajo costó Para armarlo O para que embonen bien Las piezas Que este es el gran reto De estas figuras Si embonan bien Pues ya Chingamos Pero si tienen algún defecto Aquí es donde vamos a valer Pues bueno Vamos a armar esta figura Y ahorita se las voy a mostrar Ya armada Pues bien Atalayanos Ya quedó armado Este a lloros De Sagitario Y déjenme Decirles que no Le duele Nada Todas 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 las piezas Entraron Embonaron a la perfección Hasta parecía Que fuera un Bandai Porque no me costó Nada Nada de trabajo Ni las alas Ni la cabeza Ni la corona Ni los hombros Nada 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 Si acaso Un poco Fue ponerle la flecha Y el arco Pero ahí en fuera Todo está muy bien Está muy muy padre Esta figura Estoy muy muy contento Con CC Model Con esta compra De verdad Valió muchísimo La pena Bueno Todavía que he comprado Un CC Model Me ha gustado más El de Mude Ares Fue excelente El Leona Ayoria Ni se diga Pero este Ayoros Yo creo que ahorita Es el que va ganando Porque Lo que me encantó Fue De que Embonó Perfecto Normalmente Cuando muestro yo La figura Pieza por pieza Ahí vamos bien Y se ven perfectos Pero el problema Es el embonado En la hora del armado Que defectos tiene Pero este si No tuvo Ningún defecto Las caras Están muy bien Pintadas No están Ni pálidos Ni están Ni amarillescos O sea No les falta pintura Los ojos están bien Delineados Igual las cejas Están muy bien Igual acá El copete El cabello De verdad Un gran Ayoros Muy muy bien A esta figura Le voy a dar Casi el 10 Que defectos Le vi yo A esta figura Bueno El único defecto Que yo le pondría A esta figura Es este El ponerle la flecha Me costó un poco De trabajo Pero ahí en fuera Todo lo demás Está muy muy bien Este Ayoros de Sagitario Me encantó Está muy padre Y en la tienda Y en la tienda Donde la compré Que fue en AliExpress Mis respetos Muy buena calidad Más aparte Me vinieron Me vinieron Con unos regalos Unos stickers Chequen Me vino con este Andromeda Atena Y este Saga Me vinieron De regalo Nada más Por comprar Esta figura Cuanto me costó Esta figura Ha sido Aún así De que es la más brutal La que está De poca madre Ha sido La más barata Me costó Nada más Ni nada menos Que 580 pesos Un Gran Gran Super precio Que me costó Está muy 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 padre Ahora Que les parece Si vamos a sacar Los demás caballeros dorados Bueno Aquí están Mis tres figuras C.C. Model De los caballeros dorados Vean la diferencia Están muy 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 padres Yo creo que No tiene caso Comparar Un Bandai Porque Lógicamente Pues la calidad Es Talmente Notoria Pero Estos C.C. Model No les pide nada Nada más Aquí yo Me hubiera gustado Por ejemplo Igual aquí en el Mude Aries Me hubiera gustado Que hubiera sido Estas partes Que son color De 24K Que sean de este Mismo dorado Igual La falda y la corona Que hubieran sido De ese color Que bueno Es el único Pero que les pongo Yo como así Como a Yoria Que se ve así Todo dorado Así Excelente Bien salido Del anime Es Así hubieran estado Los demás Pero bueno Por algo tienen Esos tonos Estas figuras Y de verdad Está muy 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 padre Esta gran figura De Ayoros De Sagitario Y vean Esos tres Caballeros dorados C.C. Model Que de verdad C.C. Model Cada vez Te está superando más Muy bien Muy bien Estos detalles Y estoy muy contento Con estas tres figuras Que acabo de Conseguir Ahora sí Que un Bandai Vale por Tres Cuatro Caballeros dorados De C.C. Model No les pide nada Están muy bien Estas figuras Están en un super precio Y les digo A Talaianos Si quieren comprarse Figuras C.C. Model Compranlas ahorita Porque va a llegar El momento Que ya no va a haber Que se No es que las van a agotar Sino que las van a quitar Del mercado Y se van a evaluar Estas grandes figuras Pues bueno Talaianos Si les gustó Este video Por favor Regálenme Muchos 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 Like Y nos vemos Hasta el próximo Unboxing Que ahorita Les voy a poner Un poco de pausa A los unboxings De los caballeros Porque tengo que Reorganizarme Mi economía Porque vienen Otros gastos Y a lo mejor Tardo un poco En hacer otro unboxing De estos caballeros Dorados Porque déjenme Les digo Que a mi Nadie me regala nada No me patrocinan Este es de mi bolsillo Pero es algo Que me gusta Y vale la pena Así que Talaianos Sus likes Para mi Son muy Muy importantes Porque así Les llega A más gente Estos videos Y más fácil Y más rápido Podría hacer Estos unboxings Pues bueno Talaianos Nos vemos Hasta el próximo Video Y disfruten Este figurón De A lloros De Sagitario Hasta la próxima Talaianos 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 Talaianos